Yo quiero reiterar, nuestro llamado es al diálogo, es a que se encuentren los caminos fuera de la confrontación para poder encontrar las soluciones. El gobierno del Distrito Federal, a cargo de Miguel Ángel Mancera, se autodefine como una administración de izquierda progresista, que privilegia los acuerdos sobre las ideologías. Sin embargo, eso de los acuerdos se le olvida al actual jefe de gobierno, quien reprime movilizaciones en su contra y, en contraparte, anuncia y vigila aquellas afines. Sí, en tiempo reciente, el jefe de gobierno capitalino anunció una magna movilización campesina y bloqueó una enfocada a protestar por la aplicación del hoy no circula sabatino por parte de taxistas. Ayer tocó a los productores de mole de San Pedro a Tocpan, de la delegación Milpa Alta. Ya recientemente, el sector comercio, a través de la Canaco, denunció las grandes debilidades de la actual administración, ambulantaje, marchas y sobre regulación para aperturar un negocio, debido a que cada uno de los 16 jefes delegacionales imponen su regla como virreyes. En este grupo de virreyes se ubica el delegado de Milpalta, Víctor Hugo Manterola, quien, de acuerdo a denuncias de productores de mole de dicha demarcación, se apoderó ilegalmente de la Feria Nacional del Mole en su 38ª edición, a celebrarse del 4 al 26 de octubre próximos. Pese a las movilizaciones de los productores y bloqueos policiales para impedir su acceso al recinto oficial del GDF, estos advierten que la feria está pasando a manos de la industria cervecera, refresquera y de empresas de entretenimiento. Derivado de una doble convocatoria entre comunidad de ejidal y autoridad delegacional, la Feria del Mole de San Pedro a Tocpan está en riesgo de no celebrarse. Lo anterior implicaría no comercializar 200 toneladas de mole de las cuatro variedades que se ofertan, pipial, verde, adobo y almendrado. Si se considera que el valor por kilogramo de mole es de 120 pesos en promedio y se comercializan 200 toneladas, se dejarían de percibir 24 millones de pesos en 23 días de feria. Lo anterior, en una feria que aglutina a más de 2.000 expositores, incluidos productores y restaurantes, donde la generación de empleo directo en promedio es de 9 a 10 personas, pues se trata de un evento al que arriban más de 300.000 visitantes. Con producción de Javier Briseño, informo para Nueva Era Televisión, Norma Patiño.